hola cómo están acá estoy de vuelta hoy vamos a hacer el vídeo de la mastectomía que les había dicho que vamos a estarlo trabajando vamos a hacerlo lo más corto posible hay muchas cosas para hablar así que vamos a ver cómo va bien esta vez me la noté todo perfecto que el cirujano si yo me atendí con el cirujano eduardo anglumen se conocen atiende por su medical la primera vez me atendió con aylén mi pareja y revisó me vio las gomas me habló de los tipos de cirugía que ya más adelante les voy a contar y dijo cuál cirugía me recomendaba a él era la misma que yo quería que era la bilateral y nada me explico un poco me mandó los exámenes mandan una mamografía una ecografía mamaria si no se la envió el cirujano el ginecólogo si no la tienen buenísimo y unos exámenes pre quirúrgicos que son electrocardiograma y exámenes de sangre que también ya lo manda el endocrinólogo así que por ahí se pueden ahorrar un par de exámenes y nada una vez que se hace eso se presentan los papeles se autoriza la operación y al quirófano al final del vídeo voy a responder lo que son las fotos la explicación de mi caso si debes hacer como una explicación rápida de lo que es la mastectomía en general no como me fue a mí sino para para que tengan información ya que preguntan mucho en los grupos o me preguntan a mí o me comentan así que bueno los tipos de operación más comunes que hay de mastectomía son la bilateral la periareolar al periareolar y la te invertida está qué pasa la bilateral que es la que me hicieron a mí en la que viene el pezón y se le hace se hace toda la cortada acá si esto es para quienes tienen algo más grandes sí ahora bueno voy a agregar voy a hablar un poquito al final de lo que es la goma grande y distintos tipos de goma grande y hay que ver por qué son después está la periareolar que es cuando tiene la goma muy muy chiquita tipo yo diría que ya 90 es muy forzado 85 87 una cosa así que es que alrededor del pezón se recorta sacan la glándula y vuelven a poner el pezón y la te invertida que viene del pezón acá y la línea si lo que yo más he visto lo que más hable con el cirujano es la pediareolar y la bilateral de la te invertida la verdad que sé poco y nada si yo lo personal siempre desde que vi los resultados dije quiero la bilateral porque uno a mí me chupa un huevo las cicatrices no tengo ningún problema con la cicatriz en lo personal cicatrizó rápido pero igual fue como que dije prefiero que quede bien la forma que se forme bien a estar huyendo de una cicatriz y que me queden bultos y cosas por toda la que pasa con la periareolar y yo esto lo lo razoné de esta manera y lo más fácil que que puedo entenderlo es si vos tenés un almohadón verdad nosotros tenemos un almohadón y le tenemos que sacar el relleno al almohadón y yo recorto en círculo y luego saco el relleno y coso en círculo siempre va a quedar medio arrugadito va a quedar medio raro porque sí porque es más difícil cortar en círculo a que si yo agarro el almohadón lo corto le saco el relleno y coso tú 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 está esa fue la explicación más fácil con la que yo pude entender por qué una sí y otra no nuevamente en mi caso que yo tenía goma grande si cuando es chiquitito así estuqui y coso sí y bueno y la t invertida depende del cirujano la verdad como yo le digo no voy a hablar de la t invertida porque no no tengo idea por qué porque sí porque no que se yo el tema con la bilateral y la periareolar es muchas a veces recomiendan estar en testosterona que pasa la teta grande puede ser grande por piel puede ser grande por grasa puede ser grande grande por glándula sí y por músculo también porque tienes el pectoral grande entonces parece que tenés teta grande pero o sea que tenés una teta pero en realidad es puro músculo a veces tenemos teta grande porque tenemos mucha grasa sí y a veces tenemos teta grande porque tenemos la glándula grande en mi caso lo mi era glándula porque yo lo sé ya número 1 el cirujano me lo me lo confirmó pero además porque como yo ya había hecho deporte ya había bajado grasa no lo siente y se da cuenta que es glándula entonces en mi caso por ejemplo a mí no se me servía de nada estar en testosterona porque por mucho dicen nada porque se te redistribuye la grasa y y no y si es porque tenés teta porque grande porque tenés la glándula grande no importa cuánta grasa se distribuya no va a bajar significativamente sin embargo si tu teta grande porque tenés grasa si así si le metes al ejercicio le metes al cardio le metes a la testosterona puede ser que baje de tamaño puede ser básicamente eso yo ya sabía que era glándula así que ya sabía que no iba a bajar no quería forzarla no voy a forzar la cicatriz no quería forzar la que cosa ni nada porque a veces quedan montañitas acá montañitas acá montañín porque es por la hora de coser se abrió tanto se tiró tanto que es complicado yo ya sabía que era bilateral y está yo les recomiendo que si se quieren hacer la perea de llorar estén seguros que tienen poco y nada poco y nada por más de que el cirujano le diga bueno no sigue se arriesgan verdad que es arriesgado pero bueno si tienen fobia las cicatrices bueno fíjense lo que puedo decir después la recuperación obviamente la recuperación de la perea de llorar es muchísimo más fácil y rápida que la otra o no te no puedes verte estar con una venda o algodón te faja una faja posoperatoria de tórax y después de eso nada te sacan revisan si están bien los pezones buenísimo puedes mover levantar no puedes hacer esto nada los brazos en nada de hecho que hay que tener ayuda sin estar en buscar una persona varias personas que te que te ayuden en un horario no continuo para ir al baño que te puedan bajar subir el pantalón porque no puedes comer tener pajitas para tomar líquido no puedes agarrarte te duele directamente no es que te duele te pesa no tienes la fuerza bueno para comer también comer como así muy poquitito se puede empezar a mover adentro de casa y a mover de que agarro un plato y como de que agarro el plato y me sirvo pero nada de barrer limpiar clavo los platos nada de tareas domésticas ya la segunda o tercera semana si se puede salir un poco dar una vuelta volver despacito y al la tercer cuarta semana ya ahí sacan los puntos si todo salió bien ahora también pueden haber infecciones pueden ver un montón de cosas pero sacan si todo sale bien sacan los puntos y ya se pueden uno empezar a mover normalmente y empezar a ejercitar porque después del mes es cuando la piel empieza a pegarse al músculo entonces ahí ya se puede empezar uno a ejercitar muy despacio por ejemplo yo la primera semana o sea de ejercitación lo único que hice fue trabajo postural trabajo porque obviamente por la venda uno queda así porque está vendado siempre entonces postural espalda sacó hombros todo lo que era para abrir si hice así no piensen que fueron flexiones no son flexiones es un ejercicio para abrir para volver a reincorporar el hombro si acá bueno pongo eso para que el cuerpo empiece a moverse pero primero primero la postura y después si se va moviendo los que entrenan pueden ir entrenando muy de a poco con rutinas con mucha paciencia para que no se dañe y después de ahí es crema en las cicatrices lo que se ponen ir al cirujano cuando le diga para hacer una revisión de los puntos de los hilos cuando se baja la inflamación van saliendo hilos que se pueden infectar o no entonces por eso está bueno que sigan yendo al cirujano después hasta que el cirujano les diga ok yo fui a los dos a los a los tres días de operación fui a la semana fui a las dos semanas y a las tres semanas fui al mes y una semana y ahora la última vez me mandó a dentro de 45 días que serían casi tres meses de operación sigan yendo porque hay un cuidado que está bueno además que puedes cuidar la la cicatriz va viendo qué masaje sí que no cómo estás con el ejercicio si le puedes aumentar un poco más de ejercicio si estás bien si te pasaste eso el cirujano lo puede depende del cirujano obviamente ahora pero de que cuando piensen en la operación consigan un equipo de contención que es algo que yo siempre digo en cualquier situación perdón pero estoy un poco resfriado entonces estoy como con mucho moco pero bueno eso básicamente que tengan personas que estén ahí atentas a ayudarles con lo que sea recuperación comida cuidado si tienen que ir al doctor vayan en taxi no se suban a un transporte público esos cuidados son muy muy importantes para que la cirugía funcione bien para que ande todo bien ahora voy a contestar unas preguntas que me dieron que me han estado preguntando preguntas que me han estado preguntando obviamente luca bueno va duele a mí no me dolió no me dolió nada lo peor que pudo pasar fue cuando desperté de la anestesia un frío horrible te sentís horrible nada en mi caso a las tres horas ya estaba comiendo tomando agua estaba sin ningún problema hay personas a las que les cuesta un poco más nada pica molesta es muy molesta la faja que tienes que tener después cuando empieza a sanar empieza a picar te arde de vez en cuando sentís unos punzaditas unas puntaditas no es dolor y a mí cuando se me desinflamó se me infectó un puntito no un punto un hilo que había quedado adentro así que tuve que volver al cirujano y me tuvo que abrir la costrita o sea ya estaba quedando costrita me abrió la costrita me escarbó me sacó el hilo me volvió eso me dolió hace dos días con un dolor insoportable pero nada más lo contesté son tres semanas tres cuatro semanas muy despacio por ejemplo yo que doy clase en queerfit doy clases de boxeo doy clases de fútbol y doy clases de coreografías clases coreográficas y las coreográficas no las pude hacer todavía no las he podido hacer sal en lo que es saltar todo lo que es cardio hit no puedo me siento que me molesta la flexión demuestro una no me pongo a hacer de a 10 y cosas así no todo lo que fueron golpes y eso la presión a la quinta semana de operación sexta semana de la presión puede empezar a mostrar el golpe es gratis gratis no dejen que nadie les cobre nada es gratis en qué sentido si yo me voy al menos a un cirujano que la obra social no me cubre es como cualquier otro médico no yo quiero ir a un psicólogo la concha del pato y la obra social no me lo cubre no puedo exigir la obra social que me o sea eso sí pero cada prepaga tiene su lista de cirujanos entonces uno va y consulta cuál es tu lista de cirujanos para esta si te dicen no no te lo cubre las pelotas no si lo cubre es que tener un cirujano que me digas que cirujano me cubre pero uno me tienes que dar y hospitales gratuitos tienen el durán el fernández pueden preguntar me parece que ellos trabajan con lo que son los cirujanos él lo que es el trato humano es increíble y eso es lo más importante que uno pueda preguntar hablar decirle mira me pasó esto que hago yo le podía mandar whatsapps le mande whatsapps un domingo casi me mata perdón pero sí eso es muy muy importante y bueno lo quería hacer menos de 15 minutos no me salió pero en mucha información bueno les dejo las fotos de lo que fue mi operación las primeras cinco semanas creo que tengo fotos primero van a ver los moretones después baja la hinchazón después cómo se va construyendo reconstruyendo el pezón solito y eso básicamente y cuando volvamos de la foto les voy a mostrar mi resultado ahí va bueno bien acá me saqué la remera hoy no me da el ángulo pero bueno les muestro lo que es para mí yo tengo una semana y dos en un mes y dos semanas esto es la operación este es el que sanó más rápido si este está dando un poquito y acá sigue todavía muy inflamado pero todo lo demás ya ven que la inflamación va bajando si primero estaba muy inflamado acá luego baja acá ya todavía le faltan son duran tres meses en bajar la inflamación esto tiene la mitad de tiempo acá es donde le queda como piel que es lo que tengo que empezar a sacar los dos sales para que se forme mejor obviamente al estar sin ejercicio durante un mes y medio se pierde la masa muscular está entonces ahora tengo que volver a recuperarla porque hice ejercicio siempre y porque me gusta hacer deporte si no porque tiene que ser así eso que quede claro sino la idea de aso mostrado vamos a tener todos músculos y ser grandotes no estoy de acuerdo con eso nunca lo estuve me parece algo muy binario honestamente si se ofenden se ofenden sino no perdón claro me encanta hacer deporte desde antes de la transición desde que tenía seis años por eso no más si no no porque piensen que agua bueno no quiero que iban ahí quiero tener músculo porque los hombres trans tienen músculo no no es no es eso no nos representa como personas trans nada yo lo hablo de lo personal nada más se busca con queer fit que es el emprendimiento que tengo es el cuerpo que vos querés no el que te dictan que tengas eso lo quiero dejar bien en claro para que no se malinterprete el vídeo cicatriz o sea como como es es larga viene desde acá el pezón bueno lo recortan los juntan los suben en bueno eso es lo que la operación espero que les haya gustado hay el hora quemado se me están quemando la lenteja bueno y va a ser un vídeo corto y se me terminó quemando la comida gracias gracias por todo el apoyo de exportar el vídeo compartan por favor compartan que es es justo esta es información que muchas personas les 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 interesa y les sirve y suscríbanse al canal acá les dejo mis redes sociales acá y que tengan un lindo abril gracias